Bueno, 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 bueno. Vamos a aprender, vamos a aprender el hacer unas Pokéballs. Vamos a activar la guía, vamos a darle y a ver, aprender a crear objetitos. Entonces, estamos aquí, mira, aquí ya me dice, se mueve demasiado esto. Compra o vende objetos, salón de peluquería, cambia tu peinado y color de pelo en las cejas, astrería, comprar ropa calzado, cámbiate de ropa, vale. Encomienda y peticiones, todo humanitas, vale, la tercera, vale. Espera, a ver, peticiones, no hay encomiendas, que son las misiones y las peticiones, perfecto. Bueno, vamos a salir de aquí. Y a ver a dónde nos lleva esto. Me presento, soy Aster, dueña de las astrerías. Quería felicitarte por tu ingreso en el equipo galaxia. Uy, esta señora, así, tipo modernita, no, no, por ahora no me cae bien. El profesor me ha pedido que te entregue estas prendas, a ver. Yo quiero quitarme el gorro. Chaqueta de viaje y un bombacho. Hay otros comercios por la villa, visítalos cuando tengas un momento. Un momentico. Milu, el taller está por aquí. Vale. Puedo hablar con este. A buen hombre, no hay pan duro ni fumibulbo, pocho. Pero yo siempre uso los mejores ingredientes, eh. A ver, si paso de ella y voy un poco... Chori, nunca te había visto por aquí. 100 poké dólares. La pokéball, revivir, 700. Masa para cebo. Vamos a coger 5. Y ya haremos tal... Llevo 15, entiendo que llevo 15. Vamos a ver si es verdad. Sí, vale. Por 500, paso. A ver, llego con quitarme la gorra. Y si me dejan ir con la camiseta, pero con estos tenis, me parece bien. Con este calzado. No creo que sean tenis como tal. Cuando quieras crear algún objeto, no tienes más que pasarte por la mesa de trabajo del taller. Necesitarás materiales para crear objetos. Esta vez te regalo yo como premio por haber superado la pruebecita. Así que puedes usar el dinero que te ha dado la capitana para comprar lo que quieras. Ropa, por ejemplo. No, no quiero gastar en ropa. Acércate a la mesa de trabajo, elige un objeto que quieras crear. En este caso, una pokéball. ¿Vale? A ver, Ferran, ¿qué me dices? ¿Estás buscando a alguien? Este es el de ¿estás buscando a alguien? Vamos a ver. No puedo por ahora seleccionar nada. Objetos arrojadizos, objetos curativos, otros, todo. Creo en las 20. Voy a crear 10. No sé por qué se ha subido tanto en el tirón. Pues, ¿por qué dirán? Voy a hacer 10 nada más. Todo humanitas, misión completada. Para ser tu primera vez, he de decir que no lo has hecho nada mal. Como ya te expliqué, los pokémons son capaces de reducir su tamaño. Se trata de un don de lo más particular. Las pokéball aprovechan esa cualidad para capturarlos. Y para recabar los datos de todos los pokémons que vayas capturando, necesitarás una Pokédex. Así que, aquí tienes. Entiendo que me han dejado lo que he capturado hasta ahora. ¿No? Tomo en el que se recoge información variopinta acerca de los pokémons. El profesor Lavender añade nuevas páginas a medida que se descubren nuevas especies. Pues mira. Podemos abrir. Ejemplares capturados. Uno. Ah, vale. Va añadiendo cositas. Ejemplares capturados. A veces que has visto usar ascuas. No entiendo lo de las flechas de la izquierda. Entiendo que... ¿Qué nos le irán diciendo? Pradera obsidiana. Cuatro y capturados. Tres. No sé. Ah, y no puedo... Tendré que ir capturando varios hasta veinticinco. Vale. Tengo que ir capturando todo lo que se me antoje. Todito lo que se me antoje. Así que vamos a cerrar. No hay que escatimar en capturar. Por lo que veo aquí. Hasta veinticinco al menos. Te será muy útil durante tu periplo para descubrir a todos los pokémons de la región. Ya lo verás. Así que... Eso sí. Completar pokédeos requerirá llevar a cabo tareas de investigación de todo tipo. Voy a tener que esforzarme como nunca antes por el bien de la división de investigación. Pero... Te pica... La oruguilla. Ojito. Te pica la oruguilla. Por saber en qué consisten las tareas de la... ¿Pokédeos? Pues acompáñame a la base de la pradera, querido Minu. A ver qué me dicen. Oye, perdona que me meta, pero no he podido evitar oír vuestra conversación. ¿Puedo pedirte un favor aprovechando...? Vale, 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 vale. Empiezan, empiezan las peticiones. Iría yo mismo, pero es que estoy de guardia. Será mejor que no me mueva de mi puesto o me caerá una buena broca, ya sabes. Así que... Aquí te esperaré. Te mostrará la petición encima de la... Tengo dos rogos especiales para ti. Sácalen... Vale. No sé si puedo ir en... Aceptarla y hacerla en cualquier momento. ¿Has oído hablar de un Pokémon llamado... ¿Me suena? Me dijo que los Pokémon no tienen experiencia al combatir. Es lo que les permite cambiar de forma a hacerles más fuertes. Según él, este fenómeno se llama evolución. Algunos Pokémon tienen la capacidad de evolucionar, lo que conlleva un cambio de apariencia y características. Esto es lo que ya sabemos. Cuando un Pokémon cumpla las condiciones necesarias, podrás hacer que evolucione mediante opción evolucionar. ¡Anda! Que no evolucionan por sí solos. Me encantaría cuidar de un Gulpel hasta que evolucionara en Beautifly. Me puede... Tú puede... Tú que perteneces a la inversión, ¿no? Si por un caso logras atrapar uno, pásate por aquí para entregármelo. Estaría agradecido. Vale. Vale. Perfecto. ¿Esta señora quiere algo? No. Si no quiere nada, mira. Voy a ir aceptando. Claro. Es que a medida que vaya... ¿Cómo será... Las orejas de un Sings? ¿Me suena? Tal. Exactamente tienen... Pues entregar a Sings no me apetece. Necesito... Comprobar algo con mis propios ojos. Memoria fotográfica, pero no consigo acordarme ahora mismo. Trae una... Ya tengo uno. Vamos a echar un vistazo a esas orejitas redondas. Sí, no son puntiagudas, amigo. Eso es. Una cruz de color amarillento que recuerda a una estrella. No te puedes hacer ni una idea de cómo tenía en la cabeza de tantas vueltas de darle como un molino de agua a mil revoluciones. Ahora ya puedo dormir tranquilo, gracias a ti. Vale, pues duérmete, completada. Tres pociones, vale. Me van dando objetos, no me van dando dinero. Eso está muy bien. Una hecha. Antes de ir a la base... ¿Esto qué es? El redil donde cuidan... Cuidan de tus Pokémon, donde puedes cambiar a los Pokémon que conforman tu equipo. Vale, ¿quieres dejar algún Pokémon ahora mismo? No, porque... Tal. Lo que tengo duda es si aquí se vendrán directamente aquí o tendremos que ir llevando y trayendo. Porque si es así, eso es un rollo. No poder ir capturando... ¿Por qué suena? No siento por qué ponen el símbolo de la música. La verdad. Eso me sorprende. A ver, aquí no veo ningún emoticono de esto. Qué aburrimiento. Ojalá pase algo. Cuando quieras dirigirte a un emplazamiento concreto, te aconsejo marcarlo en el mapa. Hombre, pues lo típico de todos los juegos, ¿no, señora? No, creo yo. Aquí ya puedo entrar, entiendo. A ver, este señor ha superado la prueba. Admiro que seas capaz de acercarte tanto a los Pokémon. Yo ni en mil años. Yo ni en mil años. Ojito, ¿eh? Ojito. Vale. Vale, eso es a donde tengo que ir. No parece que haya ninguna prueba... Ninguna petición más. A ver... No sé si hay que acercarse mucho para que salte... Esto, entiendo que no. No. No hay nada. No veo ninguna petición más, así que vamos a ir directos ya a esto, que nos han mandado ir directamente. No hay más que hablar. Vamos a cruzar ya por aquí. Este señor no tiene ninguna petición. Pues nada, vamos a capturar un... ¿Eh? ¿Qué le gusta a Starly? ¿Pero tal? ¿Tienes pensado ir a Villa Jubileo? Si no recuerdo mal, se supone que la división de investigación para Pokémon recogiendo información en un libro podrás dar prioridad a investigar acerca de los Starly. Y me gustaría saber más acerca de ellos. No te voy a engañar. Los Pokémon me parecen criaturas aterradoras, pero cuando veo un Starly pienso que igual no son tan terribles. Eso sí, jamás me atrevería a tocar uno. Enséñame la entrada de Starly en la Pokédex cuando hayas completado. Y cuando tengo que... Buah, ejemplar capturados sin que te detesten. Ejemplares derrotados. Tengo que hacer todo esto. Buf. Variaciones de forma y aspectos avistados. Avistadas. Ah, variaciones de forma, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Todos tienen esto? Variaciones de forma, todos... No, todos no. Pero mira, Sinks lo tiene, Starly también. Vale, hay que ver la forma y sui. Y capturarlos, eh. A veces que lo has alimentado. Vale, 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 vale. Mientras, ejemplares capturados mientras dormía, rueda fuego, vale, vale, ojito, eh, ojito. Que es, eh, es interesante esto, es muy interesante. Al resto, ¿sabes? Este mapa me lo esperaba un poquito, entiendo, que sea así por cuando se supone que estás, pero pensé que iba a estar más, más explícito. Como ya te he mencionado antes, Kira, eh, voy a tener que pedirte que realices una serie de tareas para ayudarme a completar la Pokédex. Si consultas una página de la Pokédex, verás que la lista de tareas requeridas para ese Pokémon, las tareas son una serie de tal, lo que acabamos de ver, básicamente. Si abres, si las abres mientras mantienes fijada la, eh, la vista, la vista fijada en un Pokémon, con el ZL podrás acceder directamente a la lista de tareas de la especie en cuestión. Asegúrate de comprobarlas cuando... vale. Conforme te enfrentes y captures diferentes Pokémon, irás completando sus tareas. Y conforme completes tareas, irás recibiendo puntos de investigación de lo más valioso, vale. Podrás ir mejorando cosas, entiendo. Tengo un consejo para ti, Milus, si te ataca un Pokémon salvaje, intenta dar una voltereta para esquivarlo, vale. ¿Una voltereta? Vale, enséñame. Voy a hacer una pequeña demostración. Vale, eso es una cosa de las que quería ver yo. Ese movimiento tan gracil y delicado es perfecto a la hora de esquivar, créeme. Para esquivar los movimientos de un Pokémon salvaje, lo más importante es reaccionar rápido. Son muy fuertes, así que debes de tener cuidado. Si te golpean varias veces, podrás desmayarte. Cuando aquel Sins me dejó fuera de combate con Impatruendo, tuve suerte de que alguien de la División de Seguridad me viese y acudiese en mi auxilio. Si no, no sé qué habría sido de mí. Bueno, si tienes alguna duda, no te preocupes. Intentaré ayudarte en lo que pueda. Ah, para esquivar. ¿Y lateral? Vale. Vale. Eso parece un puerro. Eso te iba a decir, un puerro de Farfetch. Y ahora, ¿cómo? Ah, vale. Pulso esto. Ejemplares ligeros capturados. Ejemplares. Pero no aparece... ¡Ay, mierda! No quería... Quería... Una guayeta le mata, yo creo. Ha huido. ¡Qué burro! No me acordaba que tenía... Vale. Si le doy a esto... ¡Uy! No llego. Ahí. Tampoco llego. ¿En serio? Ahora. Uno lo hemos debilitado. Yo creo que hay suficiente... No, me quedo muy corto, ¿eh? No. Se va. No, mierda. Ahí hay un señor con el que hablar. Se va. Se va. Se va. Se va. Ahí le tengo que dar... No, jodas. Justo se mueve. Vale. Perfecto. Se ha salido. Su madre. Se va. No sé si tengo mucha limitación de... De... De objetos. No, mierda. He visto un whistle. Ahí atrás. Hay que capturar... Muchos. Y hay que... Capturado. No. Ah, puedo cruzar. Oye, macho. Guijarros rojos. Vale. 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 Mucho. Vamos allá. Luchamos. Vamos a hacerle una cualleta, aunque sé que es tipo agua. Ataque rápido. Vamos a sacar otro Jinx. Ah, pero no tengo nada eléctrico, tío. Objeto. Si lo intento capturar. Por el que dirán. Se ha escapado y me mata el osa wood, ¿verdad? Placaje. Objetos. Vamos a probar ahora. Vamos a probar ahora. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bien. Wizzel atrapado. Nuevo registro en la pokeza. A ver cómo salta. Vale. Suben de nivel muchos. Nuevo movimiento. Perfecto. Perfecto. Perfecto.